Hola, ¿qué tal? Bueno, soy... Me río, soy RT3 Que bien, eh Bueno, al lío Estoy probando el trail del Bisagura mañana, 44 kilómetros y 2200 aproximadamente de desnivel positivo y nada, quiero compartir un poquito lo que llevo toda la mañana liado, eh dos semanas pensándolo un poco el material, ¿no? que llevo, ¿vale? Luego el resultado ya será malo pero por lo menos por preparación no será, ¿no? Por falta de preparación Pues os voy a comentar un poquito A ver Mochila llevo la mía que es una quechua este en 012 ¿Vale? Ya del año pasado Una gorra que en principio no la usaremos pero irá colada aquí pero como ya he tenido problemas de perderla y he tenido que ir a buscarla y todo se me ha perdido ya me ha perdido otra pues ahora lo que hago es que la engancho con un clic la puedes desenganchar pero así siempre te la colocas aunque una rama o tal te la quite que es lo que pasó al tío una rama me la arrancó no me di cuenta porque llevaba un lo de la sudadera de la frente llevaba algo cogido y pensaba que era la gorra y no ¿Vale? Pues eso y luego la documentación aquí yo pues es un poquito de dinero aquí irán las llaves del coche llaves de casa llaves de coche todo impermeable porque la previsión es de que llueva llueva, ¿no? Entonces lo coloremos por aquí no en el camelback porque ahí sí que se mojaría a lo mejor por aquí fuera y al menos como lo llevas atado pues no no se nos caerá ¿Vale? por error de que tiras luego aquí irá el móvil aquí irá el móvil con el cambiador que lo llevo aquí el cambiador de música el volumen y aquí los auriculares que irán empalmados aquí pasados por aquí y aquí ya a la cabeza ¿Vale? para que sea todo quitable rápido te puedas quitar la mochila muy rápido con todo enganchado y que no se te desmonte nada ¿Vale? botellas estas botellas en principio van vacías son de 500 y seguramente las llevaré con 200 de agua muy poquita cosa 200 de agua en cada una muy poquito muy repartido pero en principio van vacías ¿Vale? estaba en la duda ¿No? digo ¿qué hago? ¿uso camelback o no uso camelback? bueno pues usaré camelback aquí no está lo tengo en la nevera ahora con el congelador vacío pero irá aquí esto es un aislante que yo me fabriqué para que la espalda no caliente el camelback y vaya se nota que al menos va natural no va caliente ¿Vale? pues eso lo que es en cuanto a la mochila ¿Vale? es decir iremos con camelback ahí llevaremos la isotónica todo y de aquí llenaremos el agua de los habituallamientos para luego si no tengo tiempo en el habituallamiento cuando me parezca se lo relleno al camelback ¿Vale? o para beber agua sola para diluir un gel para barrita para así como un bocadillo pues llevar agua sola el camelback lo que llevará es isotónica ya mezclada perfecta en teoría perfecta ya veremos ahora os pongo un poco el el kit lo que voy a llevar dentro de la mochila ¿Vale? a ver que lo enfoque bien que yo para esto las grabaciones a ver por un lado porta dorsal que se puede llevar con click yo tengo porta dorsal que encima me fastidia porque pesa pero bueno tampoco es mucho pero va más cómodo bueno porta dorsal los manguitos que los llevo aquí cerrados en principio depende del frío que haga no me los voy a poner no lo sé pero los tengo en stand-by ¿Vale? irán en la mochila y en el último momento los sacaré y los dejaré quitados o los dejaré en el coche o no ya veremos más el kit esto es lo más importante a ver que yo enfoque esto bien ¿Veis que pone un litro? un litro esto es isotónica en polvo digamos lleva maltodestrina fructosa una gotita de bueno muy poquito de sal y un poquitín todavía menos que de sal de bicarbonato ¿Vale? bicarbonato sódico normal desde cuando te duele la barriga pues ese ¿Vale? ¿Qué falta? pues luego a última hora de la noche ahora es al mediodía a última hora de la noche lo que haré es que prepararé el zumo y seguramente zumo de naranja con un poquito de limón lo rellenaré entonces tendré primera mezcla un litro me dará para calculo 15 kilómetros segunda mezcla otro litro para cuando gaste otro ¿Vale? el agua el agua la cojo del avituamiento esto va detrás de la mochila no pesa demasiado porque va a seco ya veremos supongo que lo rellenaré con un poquito de zumo de naranja para ya llevarlo todo hecho y este este no me ha dado de maltodestrina no me llegaba para tanto entonces es un poco menos 0,7 este seguramente será el de arrancada lo más probable es que este sea 0,7 que me lleven el camelbald de líquido con la isotónica esta con el polvo lo que es agua con esto y con eso arrancaré lo que es la salida de la carrera ¿Vale? y luego eso cuando se gaste pues le digo montaré otro litro y montaré otro litro si quieres montar medio pues nada coges la mitad más o menos y montas medio ¿Vale? esto irá en la mochila detrás luego barritas solo voy a usar una pero me llevo dos de emergencia llevo dos pero solo voy a usar una esto va la mochila igual detrás dos barritas este gel en principio no lo uso es un gel sin cafeína por si quisiera algo que no lleve cafeína un gel normal baratero sin cafeína esto en principio esto sería para usarlo como gel pero no en la última fase el gel es solo para última tramo este como no es gel puro es leche de almendras lo que lleva que lo monto yo con un embudo pues la leche de almendras pues te la puedes tomar un poco antes no es como un gel entonces como más como comida entonces la puedo usar mejor con 20 y pico kilómetros o 30 puedo ya empezar a tomar de esto si me parece lo de idea en principio no tomar pero por si acaso luego el gel del chute final en principio el gel del sprint con un poquito de cafeína el 50 miligramos el gel de toda la vida el original y ya está es un poco empalagoso el sabor pero bueno es lo que hay mezclado con agua siempre y seguramente me lo tomaré en tres partes primero un tercio luego otro tercio y si veo que tal pues el otro tercio esto es fase final ya final final ya de 40 kilómetros para adelante y son 44 la carrera pues de 40 para adelante bueno a lo mejor un poco antes no lo sé y luego pues aquí nada esto es un poco de pañuelos los dos sobres para las rampas que en principio de bicarbonato y magnesio y sostar estos en principio si me veo bien no lo echaré pero según como vea el tema a partir del kilómetro 38 o algo así se lo meteré o al camelval a donde lleve la isotónica se lo diluiré ¿vale? porque a partir del kilómetro es unos 38 por ahí empiezan las rampas los pinchazos en los cuadrices y todo eso nada más una nada muy poquitín un poquito de 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 botiquín muy poquito y ya está todo esto todo esto que veis aquí esto va a la mochila todo esto ¿vale? este ya en la primera mezcla de la mañana ya era hecha y ya está no es mucho lo que tiene que ir en la mochila eso la gorra y esto y la documentación bastante bastante ligeros y alrededor de 0.700 de de líquido para arrancar lo que es primer tramo y luego pues un litro y otro litro así que más o menos con unos 3 litros espero poder hacer todo el dry ¿vale? los otros 2 litros pues ya los cogeré los habituellamientos ¿vale? ¿qué más? pues bueno me llevo otras bambas porque lo más probable es que me las moje bastante entonces como mínimo para poder volver a casa seco con el conducir y tal llevar otras bambas de repuesto entonces me llevo otras bambas tengo en stand-by también la duda de llevarme unas plantillas en la mochila porque seguramente pondremos los pies chorreando de pillar de pasar un río me parece que pasar entonces estoy en dudas si llevarme esta plantilla en dos plantillas en la mochila o nos pesan 20 gramos que es muy poco pero más que nada no sé un poco el hecho ¿no? y ya está luego llevo pues dos bolsas que que llevan pues nada la a ver ya le voy a ver si vale llevo dos bolsas con un poco de comida bueno también poco mantequilla margarina para ser exactos margarina vegana esta sin sin bueno que no es hidrogenada vale un poco de fruto seco o agua poca cosa ya a la noche la noche o mañana de madrugada a las cuatro y pico me tengo que levantar ya grabaré otro poquito que entonces es cuando me comeré un plato de espaguetis con tofu yo soy vegetariano entonces cogeré espaguetis con tofu que va muy bien lleva la proteína de la soja y nada entonces es así ahora sea el mediodía del sábado la carrera es el domingo y para que no os hagáis un mediodía yo he comido normal más o menos todos estos días normal no he hecho sobrecarga porque si no es que te engordas a mi parece a mi parece y creo que te engorda y no es necesario es que va a ir gordo aquí interesa ir ligero entonces he comido normal he comido lentejas ahora el mediodía por ejemplo he desayunado un zumo de naranja con un poco de limón nada o sea muy ligero a media tarde me cogeré un poquito de eso de espaguetis con un poquito de tofu sin exagerar ¿vale? antes de acostarme me cogeré un batido que llevará un poco de proteínas de casinato cálcico y estoy en dudas quizá no le ponga nada de cereales que le ponga sin gluten de papilla seguramente no le ponga nada para que sea más ligero entonces cuando me levantas cuatro y media aproximadamente estoy en duda si a las cinco coger una pequeña porción de espaguetis con un poquito de tofu igual solos sin nada era un chorro de aceite y ya está y cuando llegue allí a San Quirce de Besora que es donde es una hora más o menos de camino un poco menos pues si estoy allí alrededor de las seis de la mañana la carrera empieza a las siete y media pues a las seis estoy en duda ya digo si comérmelo a las cinco o comérmelo a las seis lo que es los espaguetis estos pues me cogeré otra vez los espaguetis una u otra parte o lo divido en dos ya veré cojo la bolsa del corredor que como no la primera vez que voy pues la tengo que coger allí camiseta porque ya llevo la mía cojo la bolsa del corredor me acabo de equipar del todo que más o menos ya la ropa la llevaré debajo de un chándal y ya está grabaré un poquito a seis y pico daré una vuelta por allí por la entrada grabaré un poquito con la cámara a ver si va todo bien y voy sin estrés y con tiempo y nada dejo todo otra vez al coche y ya me voy en plan ligero, ligero, ligero a las siete y media que salimos ¿vale? me llevo también un pequeño frontal pero no para la mochila solo llevo para comer en el coche por si por allí porque todavía será de noche pero el frontal no es para llevármelo porque salimos a siete y media que ya se hace vía justo a esa hora y nada más pues eso estrategia ligero líquidos en camelback en principio isotónica mía no cogerla de allí como de allí cogeré solo plátano prácticamente y algún trocito de bocadillo pero poca cosa ya en la parte ya bastante final de kilómetros el plátano cogeré más o menos si me coincide alguna vez a los quince por ahí seguramente cogeré dos veces plátano a lo mejor a los quince a los veinticinco o algo así y ¿qué más? ya está cuando se vaya gastando lo del camelback el primer cero setecientos que llevo pues montaré un litro seguramente si me veo muy pesado a lo mejor montaría medio litro porque los avituallamientos están cada cinco kilómetros están muy seguidos pero yo me los voy a saltar los avituallamientos yo se los voy a marcar dorsal y seguir o sea no me voy a parar en prácticamente como mínimo uno sí uno no si puedo incluso me saltaré dos avituallamientos y haré cada quince ¿vale? porque es donde ganas más tiempo o sea porque si te paras ese poco que te paras un minuto en un minuto pasa una de gente entonces si te puedes saltar los avituallamientos a costa a costa de llevar más peso tú en la espalda durante el rato uno tiene que ver si le compensa o no le compensa el truco cada uno tiene que ver si le compensa o no le compensa el truco a mí no me fue me hice una la pared monocerra no me fue muy mal pensé que iba lesionado y no podía correr no tenía velocidad no podía acelerar pero no me iba mal no me fue mal me perdí dos veces y ahí la cagué perdí mucho tiempo pero pero me fue bastante bien los avituallamientos gané bastantes puestos por por pararme lo justo marcar el dorsal o con mucho un poco de agua coger algo y corriendo como los profesionales que los ves que y tiran pues ya está sin pararte además primero si tú te paras no te va a doler nada tú te paras y como hasta los 20 kilómetros a lo mejor no te va a doler las piernas por pararte o sentarte o echarte ya al suelo un poco pero cuando tú ya llevas a lo mejor 30 o 40 si tú te echas al suelo allí y te paras cuando te levantas tiene unos dolores que es mucho peor conclusión ya sé que se sufre cuesta no pararse o cuesta no tal pero cuanto menos casi te estés quieto y más por faena vallas por faena kilómetro y kilómetro y kilómetro y no pararse mucho a pensar pues casi mejor porque cuanto más te paras más te duele todo ¿vale? pues ya está me llevo ropa de repuesto luego porque se supone que podría volver chorreando del todo ropa de repuesto ¿qué me voy a llevar de abrigo para correr? pues no voy a llevar me voy a llevar una cinta para el pelo para aquí para el sudón pero que es es un es una braga a la mitad de una braga ¿vale? de medida me va a dar como buff primero cuando hace frío y como cinta para el sudor después la gorra que si llueve pues te quitará algo de caída de agua aquí y si llueve hace sol pues te quitará sol en principio voy en tirantes y manguitos me llevo un chubasquero pero el chubasquero no es para ponérmelo porque sería morirse con el chubasquero correr una calor una humedad que no voy a poner entonces el chubasquero lo llevo para que antes de las siete y media si está lloviendo haya mares pues estar por allí no estar de lado entonces el chubasquero te lo pones antes y estás un poco ¿no? y un cortavientos también me lo llevo un cortavientos pero en principio no son para la carrera son para estar por allí para antes o después pero no para la carrera en la carrera iré chorreando si llueve que hay previsión de lluvia no muy fuerte pero lluvia pues iré chorreando y ya está pero no iré con chubasquero ¿vale? y nada más y la duda es si no hiciera mucho frío ni manguitos tirantes y pantalón de atletismo no pantalón de trail pantalón de atletismo me lo voy a llevar por si allí hubiera mucho frío o algo pero yo el de atletismo voy más ligero voy mejor me gusta más echo mejor el pie no te comprime nada va mejor a mí va mejor entonces me llevaré pantalón de atletismo Bambas en este caso voy a llevar unas MT300 V2 de Quechua que es el modelo nuevo de la RT3 de toda la vida y que tienen algo más de agarre que la XT4 la XT4 tiene mejor agarre por ejemplo para piedra dura tiene más plataforma un poquito más digamos que es como si tú coges un digo que no esté aquí soltando el rollo y no esté grabando si tú por ejemplo tú comparas un neumático blando y un neumático duro de coche neumático duro tiene más velocidad vale neumático blando tiene más agarre pero es como si fuera más lento bien se lo vemos las MT300 son algo más blandas de suela vale que la XT4 la XT4 está súper bien vale yo la recomiendo el que quiera igual que la MT300 casi diría que la gente irá más contenta con la XT4 que con la MT300 yo lo que pasa es que tengo mucha fea quechua y me gustan y he llevado otras he hecho muchos kilómetros y me gusta mucho y y quién más iba a decir bueno pues entonces que como tienen algo más de agarre he mojado la MT300 voy a llevar estas vale si fuera a ser más seco o tal podría llevar la XT4 en este caso como se supone que va a haber mucha agua si fuera agua con barro la XT4 mejor incluso que la MT300 pero como no sé si hay roca resbaladiza raíces resbaladizas el problema es raíz resbaladiza o roca piedra resbaladiza con la XT4 como es un taco más como una SLAP es un taco más independiente tengo aquí se supone todo es un taco muy bueno está súper bien pero es un taco un poco más independiente entiendo que para roca mojada piedra mojada es un poquito más delicada creo yo vale así que voy a ir con las que creo que van a ir mejor pues nada más listos y mañana empezamos ya con un estrés a las 4 y media de la mañana y que todo salga bien y al compañero ahora no lo pongo aquí para que no quede en el vídeo ya siempre ahí todo marcado pero al compañero que mañana viene también al trail tío mucha suerte salimos a diferente hora pero nada mucha suerte ya te lo escribiré luego en el foro y y nada tío buen puesto que no nos caigamos ninguno que disfrutemos y ya está vale porque ya sabemos que ganar no vamos a ganar eso ya lo sabemos hay muchos muchísimos muchos mejores venga pues sigo en la próxima grabación graba son tengo otra pantalla bueno las 4 y 39 vale de madrugada y nada voy a ver si me pongo este fuego este fuego que tengo que me ha sobrado de ayer bueno tengo 200 horas más con los espaguetis preparados y el tofu voy a comer un poquitín y ya está me visto me arreglo me pego y todo el rollo y y para la carrera que iba a decir hay 19 grados como a 6 o algo así en la calle está perfecto porque había 19 por la noche no hace nada de frío y caen minigotas pero se ven truenos se ven relampagos en la esfera de más peronajeros nos vamos para el lado pues venga hasta luego bueno queríais aventura pues toma aventura a ver ahí va pillando bueno estamos ya en San Quirce de Besora hemos aparcado el coche que está lloviendo por eso no puedo hacer muchas tonterías y con la cámara y eso y mira aquí está la plaza ya está vamos a ir a la plaza bueno han puesto para pasar por el charco bueno y ahora vamos a recoger la bolsa del correo y y nada pues aquí estamos a la aventura vamos a grabar para adelante todavía es muy pronto son las 6 y 20 más o menos a ver no se ve mucho es que sobre todo a mí me sabe sabe mal por correr pero sabe mal también por la gente todos los voluntarios que van a tener que estar mojándose por el uso de los hábitos de eventos es lo que más lo más duro que veo la gente helada porque correr te mueves pero si no corres no hola ¿qué fue la grabación? ahora paro la grabación y voy a recoger la bolsa bueno hemos recogido ya la bolsa del corredor y vamos a buscar el pabellón más que nada por ir al baño y eso yo no tengo que dejar cosas pero bueno ahí había vestuario y tal para cambiarse pero bueno yo en el coche me apañaré para todo pues bueno además aprovechamos y hacemos el calentamiento el calentamiento no sé si me diga la mañana el estirar de pierna es último el briefing me han dicho que será 10 minutos antes o sea las 7 y 20 y ya estamos llegando aquí ahora para llover pero hostia estaba cayendo bastante a ver ah mira está envoltando todo hola hola aprovecho y grabo un poco no que aprovecho y grabo un poco por luego subir un poquito a youtube pues nada pues venga pues voy a paro y vamos a ver bueno pues nada de aquí luego saldremos dentro un ratillo a las 6 y 7 menos 20 o un cuarto algo así voy a comerme los macarrones luego espaguetis con el tofu y nada hasta hasta luego aquí ya paro y ya hasta hasta la línea de meta nada si puedo cuando vaya entrando a meta espero entrar grabaré con el móvil si me acuerdo y si voy muy emocionado pues mi móvil así que que nada luego ya se juntará todo el mundo aquí y ya está pues venga voy para el coche que hay faena ahora ha parado llover algo es algo hola que tal bueno pues ya estamos aquí ya hemos bueno he llegado a las 8 horas 36 ahora marca 8.49 llevo aquí 12 minutillos ya por aquí ya me ha llamado casi bueno pues lo voy a poner así para que salga salga pues nada super emocionante muy bien la carrera muy bien localizada no nos hemos perdido casi nadie claro yo no por lo menos yo todavía no me he perdido muy bien ha llovido hombre ha llovido bastante hasta las 9 de la mañana o algo así creo yo algo así y aquello que decía de traccionar había que enganchar los dedos al barro a cuatro patas porque no había manera o sea duro 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 de cojones que no se le decís muy duro muy duro la verdad es que muy duro o sea ya la la carrera supongo que era bastante ya mirar el desnivel en el gps porque los 2400 yo no lo veo yo creo que ahí hay tres mil positivos pero bueno no lo sé ya mirar el gps porque no he intentado verlo pero en marcha no lo podía ver a ver si ahora luego para lo puedo ver y nada más pues aquí hemos llegado ya explicaré un poco como me ha ido pero bueno he intentado he quedado el 103 de la general si damos 170 dicen no lo sé y el 35 de los senios que es más de 40 años es de los viejos y de eso pues el 35 y que bueno no es gran cosa pero bueno y nada 8 horas 35 pensaba hacer 6 y media para que veáis lo que me he despistado y lo que se ha complicado con el barro nada ha pasado y que más pues ya está al final bueno he podido escaparme un poquito del grupo que estaba en los pros claro que iba adelante y del grupo de los que ya no son tan buenos pero son buenos pues si no fueran buenos esto no lo acabas este trail no lo acabas esto es duro pues nada de ahí he intentado escaparme cuando he podido aprovechando mi un poquito mi mejor mi parte mejor pues nada intentando escaparme del grupo un poco en las bajadas porque las subidas normalmente me pillaban yo al subirme estoy dando cuenta de que no subo bien subo a ver subo bien comparado con alguien que no hace track pero comparado con alguien que hace track creo que no subo bien ¿vale? subo un poquito no por asfixie no por asfixie sino porque las piernas digamos mi potencia es la menor ¿vale? supongo que también por el entreno que yo hago que haya un poquito de fondo y tal entonces he aprovechado mi ventaja de un poquito de fondo para escaparme eso sí en las bajadas bajadas un poquito técnicas sin ser muy técnicas técnica aquello de irse al tandillo pero no mucho y tiraba para largo ahí he podido darle y me he podido escapar y nada he hecho los últimos siete kilómetros más o menos en solitario como suele decir me ha salido bien he tenido cadámbres por todas partes pero los he podido controlar he podido controlarlos pinchazos en cuadrices los dos femorales pero sobre todo el derecho bueno el adductor el adductor derecho y bueno clavadas clavadas pero bueno todo con psicología con paciencia y ahí duro que duro todo se corrige y nada más nos vemos en la próxima como suele decirse pues venga aquí os dejo con el con el final de carrera bueno pues venga vale pues ya estoy en casa todavía no me he duchado pero bueno lo dejo así para que se vea el traje oficial de la mierda pues las bambas mi mujer se ha puesto a lavarla rápido así que no las puedo enseñar porque iba a enseñar las bambas lo guays que han quedado se han mojado tres veces se podrían haber mojado cuatro o cinco veces pero he conseguido esquivar un par de veces más o menos lo que he podido de río y tal o meter una pierna y solo mojar una no otra aviso de gorretés no vale porque te metes como mínimo esto o más en el río entonces gorretés pues te entraría y luego no se saldría simplemente o sea sería peor ya digo que por ejemplo un tren de estos goretés o no va dry no sirve para nada sirve para que luego no se salga el agua bueno pues nada hago la crónica rápido voy a intentar acordarme de todo ya he hecho un poquito allí en la entrada con el esto es la cámara buena y el otro del móvil y voy a explicar un poquito lo que me acuerde vale así rápido porque no tengo ganas de escribir la crónica entonces digo pues la hago así y vamos más rápido bueno lo pondré en el foro exactamente pero 3200 y pico el gps me dice 3,2 pero siempre es más vale o sea cuando pone 3,2 que son 3,2 y algo pueden ser 2,90 2,50 2,30 vale o sea positivos o sea que por eso ha salido más yo digo coño yo le echaba 6 horas y media hemos tenido super barro tracción fatal o sea fatal las mamas han portado como unas campeonas con unas campeonas o sea no sé para darles un besito a las mamas se han portado de muerte vale las MT300 que he hecho vale en este caso y y que más iba a decir espera que estaba por donde estaba yo bueno eso mi mujer las ha lavado bueno ahora no recuerdo lo que voy a decir me enrollo hemos salido un poco más tarde ah ya está que he tardado más 8,5 porque claro hemos tenido mil metros más de nivel marcaba 2,400 vale hemos tenido 800 3,200 y pico y 3,100 y pico ya lo pondré exactamente cuando descargue el GPS el track que lo voy a subir al Wikiloft y ahí veréis exactamente el track y que realmente es ese del nivel sí que es verdad que no han sido 44 han variado el recorrido y no han sido 44 han sido unos 40 coma algo 40 por ahí marcados el GPS yo digo el GPS está mal no yo el GPS no está mal eso no eran 44 ha sido un poco menos pero con un desnivel de muerte 3,000 y pico ya lo digo 6,300 acumulados échale para mí échale vale que más pues nada hemos salido un poquito más tarde porque como estaba lloviendo mucho se ve que los coches no podían no sé si es que no llegaban por el bar no lo sé pero los coches que tenían que ir a los habituales ya me tuvieron el control no podían entonces hasta que no han confirmado podemos salir a las 8 menos 10, 8 menos cuarto 20 minutillos más tarde vale nada kilómetros para arriba tal ahí está haciendo he llevado camelback y dos botellas para ir rayando me ha ido bien de todas maneras creo que se podría optimizar no llevar el camelback pues es que yo quería para poder trotar religiero tener el camelback detrás en vez de las botellas aquí botando y por eso pues me he llevado eso camelback en parte y la botella es para rellenar o en la última fase que es como lo he hecho al final lo que he hecho es dejar el camelback que se me vaciara y ya ir rellenando en esta botella llevaba agua con bicarbonato y sostar de ese magnesio porque ya he empezado las rampas por todas partes rampas y pinchazos y pero los he controlado los he controlado como decía antes en el video y que más y en la otra al final llevaba isotónica ¿vale? he gastado un gel no he llegado a gastar el gel entero ¿vale? me falta un poquito o sea un gel por gel con cafeína el normal original ese que pone el verde por letras verdes y ¿qué más? y ya está habituallamientos pues me llevo mi isotónica esa que hago casera ¿sí? he bebido algo de Coca-Cola me apetecía también he tomado pan de Pallés también macarrones sobre todo la parte final en la parte ya no me ha conocido cerca del kilómetro 30, 27 por ahí y luego 34 me parece que había otro también he cogido macarrones y algo de chocolate también cabía algo de melón naranja no he cogido esta vez no me apetecía y plata poquito plata con plata total poco más de producto así que había cogido he gastado una barrita entera de las mías de esas potentes de esas de cera más energía y de esas gordas pesan mucho que llevan mucha cantidad una entera y un poquito de de aquello de leche de almendras un poquitín que iba bien la verdad que iba bastante bien para ir manteniendo no como tirón no como gel de tirón de explosivo pero como para ir manteniendo iba bien la leche de almendras bastante bien siempre que lleves agua porque da un poquito de sed y nada más entonces la crónica que es lo que estoy esperando coño salida tal ya he visto me pasaba todo Dios yo no sé la gente que salía explosiva la gente salía toda leche lloviendo hemos ido chorreando la gente he llevado hasta ropa o sea tirantes y pantalón de atletismo y he ido bien me he untado mucho aceite aceite corporal de este para que no tuviera la sensación con el que me caía el agua ha ido bastante bien gorra en algún momento cuando llovía mucho luego ya me la he me la he vuelto a guardar y ya está cinta esta de siempre para el sudor muy bien no he pasado frío muy bien o sea me he podido refrigerarme bien al contrario había mucha gente con goretés de estos y tal y digo se van a morir no sé lo que habrán pasado pero se van a morir porque llevan una de protección para correr aunque sea goretés sudas un huevo por gente que tiene goretés y sudas si tú corres una cosa es andar una cosa es goretés para irte a hacer alpinismo y otra cosa es goretés para correr o sea yo lo veo que no entonces mmm que más pues nada si he ido en la parte de la cola claramente porque en la basura yo no sé la gente que iba a atometer no sé si eran todos profesionales porque digo joder que nivelazo no lo sé y me parece que 57 o algo así no se han presentado creo que a la vez la lluvia y tal creo que 57 no se han presentado por lo que me decía uno y entonces pues bueno había menos gente la clasificación la clasificación 103 me han dicho ya han mirado exactamente pero 103 en la general sobre no muchos o sea que realmente he quedado bastante mal en la general en la de senior si no me equivoco es la mía a partir de 40 o 45 no sé en este caso como lo han contado he quedado al 35 que bueno no está mal pero tampoco sé cuántos seniors había o sea que depende si era 45 no habría muchos si era con 40 habría bastantes no lo sé y la estrategia medio me ha funcionado he visto que me he pasado un poquito de llevar carga en el camelback de sobra para no cargar los avituallamientos y al final creo que me ha pasado más factura el ir cargado que el tiempo que perdía para ir recargando mejor en un avituallamiento en la botella delantera yo creo que hubiera sido más rápido para otra vez yo creo que sean dos botellas delanteras la mezcla sí que es verdad que debes coger la mochila para coger la isotónica en todo caso porque la isotónica es Isostar y Power Bar pero yo es que he bebido isotónica en alguna de esas pero a mí eso no me hace nada como si tomas agua no le noto yo entonces yo creo que la mía me va mejor y nada al final he podido salir un poco la estrategia medio bien para por lo menos del grupo más digamos como decía menos bueno porque un grupo bueno porque si no tú no haces tres mil doscientos positivo y tres mil cien negativos o sea huevos a la gente que ha estado ahí aunque sea el grupo que dices un poco el grupo de final la gente como leones o sea subiendo me ganaban de calle yo les ganaba un poquito bajando porque bajo un poco mejor digamos por hacerlos entre los estos largos que hago tengo un poco más de velocidad es verdad tengo un poco más de velocidad por lo que yo veo comparo a la gente a lo mejor que hace montaña en solo un poquito más de velocidad bajando y más aguante de kilómetros eso sí que me daba impresión y por ahí he intentado yo tirar en las subidas normalmente a veces decía pasa porque en las subidas es que eran gente fuerte montañera algunos con palos que tenían mejor tracción también hay que decirlo yo iba sin palos y sí que sí que le daban caña o sea bien bien o sea gente fuerte no le quitamos el mérito a nadie si alguno ha quedado detrás del mío o sea no es que es malo es que o sea ha sido así un poco porque yo he tenido la ventaja de correr más en la bajada ¿vale? entonces si tienes un poquito más de velocidad por ahí recuperas un poquito bueno pues a partir de eso lo decía antes no sé los últimos 7 kilómetros no se he clavado exacta he podido todo el rato digamos que uno me pasa el otro lo paso el otro en la subida me adelanta luego en la bajada yo lo adelanto así tal he ido con algún compañero algunos me han hecho de liebre yo he hecho de liebre de algunos nos lo hemos pasado muy bien la verdad buen compañerismo y pues decía oye ¿quieres pasar? y decía no no me va bien que vayas delante y digo vale no venga tengo de liebre y por coger el ritmo y así nos íbamos marcando y ¿qué más? pues nada al final he podido cuando he visto oportunidad que iban cansados como digo cuando los he pillado cansados digo ahora van cansados porque en las subidas me pillaban entonces digo puedo correr un poco para abajo pero en las subidas me pillaban entonces digo ¿para qué te vas a matar? conclusión cuando los he visto cansados que malo soy cuando los he visto cansadillos ya que digo ya van tocaetes digo pues ahora aprieto yo y entonces lo sé bueno pues íbamos un poco juntos y digo venga voy a tirar para adelante he pasado y he acelerado lo que he podido con cuidado me he pegado una estrellada pero en realidad una zona tonta lo típico que vas zona así pedregosilla bajando de un poco roca pero como roca está muy ancha ¿sabes? aquella plana y en algún momento he tropezado y ya no porque a veces lo solucionas tropiezas y te arreglas no en este caso iba tal y he aterrizado de cabeza ¿sabes? o sea bueno para adelante con las botellas ¿ves? un poco arañado aquí y la rodilla pero nada o sea un segundo como iba con la música parece mentira el tema psicológico iba con la música y como la música seguía sonando es como decir no ha pasado nada ah vale pues perfecto o sea ¿sabéis lo que quiero decir? yo iba con la música me he caído la música seguía sonando es como si pues no ha pasado nada en un segundo me he levantado y tirado para adelante porque tenía miedo que me pillaran porque iban tocados pero yo no lo sabía hasta qué punto y luego al final sí que han llegado no sé si unos 5 minutos más tarde o sea que que he podido bien pero ¿qué pasa? que esa zona que he trabajado solo también ha habido algún repechillo más que era bajada pero también luego ha habido algunas subidas un par de subidas son el mapa por acordarme y esas me han castigado he tenido clavada de aductor derecho clavada nunca me había pasado no una rampa ha sido como algo más fuerte ¿vale? clavada y ahí ya te paras ya me pasó kilómetros antes pero en este caso me pasaba como me volvió a pasar digamos se me arregló se me volvió a pasar también tuve pinchazo en los cuadrices eso vale es típico y tienes que yo me he dado cuenta que incluso cuando iba corriendo a trote corto me iba mejor que andando a veces decías coño los cargos más si voy andando si bajo el ritmo va a ir andando que si voy trotandillo paso corto conclusión seguí eso trotandillo paso corto siempre que fuera llano o bajada en subida no podías correr me iba reventado y y no sé qué más decir bueno me ha salido bien al final en el sentido de que mi carrera a mi nivel me ha salido bien o sea yo estoy contento porque he hecho menos lo de la isotónica atrás en el camera que creo que me ha quitado un poco de de peso esta que he tenido por llevar un poco más preparado para ahorrarme algún avituallamiento creo que al final ha sido peor el llevar más peso que el pararte más en los avituallamientos me ha dado esa impresión ¿vale? pero esto nunca lo sabes a ciencia cierta ¿no? y nada más y ya está he llegado he pegado un esplín al final que casi me estrello porque me gusta cuando lo voy llegando meto un esplín a tope lo he metido casi me estoy contra una valla bueno me he dado un poco contra una valla que hay detrás de la de la esa que pero bueno al menos yo que se haya llegado pegado una palma ya está he terminado y ya está muy emocionante muy bien le recomiendo a todo el mundo es durísimo se sufre mucho pero si quieres ser feliz un día pues puedes ser feliz un día así de simple y no tienes que comprarte ningún coche ni ninguna casa ni ninguna hipoteca ni nada es entrar un poquito y a tu nivel a tu nivel no al nivel de ganar nada ya sabemos hay gente súper privada no vas a ganar nada pero al nivel de cada uno joder es una superación y feliz por un día acordaros pues nada más pues venga paro aquí la grabación y ya lo subiré el Wikileaks subiré de todo el trail y tal y muy bien ¿vale? ¿qué voy a decir? las bambas muy bien pantalón de aletismo me ha ido bien aceite me eché ya digo para que no notara tanto la sensación de agua y me fui muy bien y yo la verdad es que bien contento y duro pero contento ¿vale? pues venga nos vemos en la próxima